Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, nuestro reportero Leonel Lucas les ampliará la información. A través del Decreto Gubernativo 2-2022, que se publicó este miércoles en el Diario Centroamérica, la Presidencia de la República declaró estado de sitio en los municipios de Ixihuán y Tajumulco, San Marcos. Hoy se realizó la primera fase para retornar el control y el orden. Se hizo en coordinación con la PNC de Guatemala y el Ejército de Guatemala. El PNC nos amplió la información que se encontró maquinaria pesada, morteros y un vehículo extraviado y que a partir de mañana se instalará una mesa de diálogo. Y que consistió en la toma de todos los puntos clave del terreno entre estas dos comunidades. Estamos hablando de aproximadamente nueve búnkers o edificaciones que se estaban empleando como tal, así como otras elevaciones en el terreno desde las cuales se efectuaban disparos entre ambas comunidades y mantenían en su sobra a la población local. Se han encontrado indicios como bombas de feria que ya se ha comprobado en algunas otras ocasiones que son utilizadas para generar daño o bien para generar temor entre la población. También hay indicios de que se pudo haber estado utilizando maquinaria para la construcción de trincheras. Se le porta también la localización y confirmación del vehículo reportado como extraviado. Este es un vehículo blindado el cual se encontró incinerado en cercanías de estas comunidades. A partir del día viernes se contará en el lugar con la presencia del señor jefe del Estado Mayor quien se unirá a una mesa multidisciplinaria.